Una comisión de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en el Cesar se trasladó hasta Rigo H a capturar a Manuel Alfonso Barro Rodríguez, sindicado del homicidio de su novia Yuleyvi Rojas Pérez, quien falleció de un golpe con elemento contundente el 14 de enero del año anterior en la avenida Los Militares en la ciudad de Valledupar. El aprendido aparecía en el cartel de los homicidas más buscados en el departamento del Cesar y ofrecían recompensa por su ubicación. La madre de la víctima, quien dejó un menor de 8 años, siempre clamó por justicia para que este sujeto fuera detenido y pagara por este hecho violento. Esta noticia llega a mí en un momento donde me llaman para decirme que el señor Manuel Alfonso Barro ha sido capturado por un operativo que le hicieron. Solamente me dan esa información, ustedes se pueden imaginar qué reacción puedo tomar yo en el momento. Donde todo este tiempo que ha pasado, un año, transcurrido de la muerte de mi hija, he aclamado a Dios, he pedido justicia ante las autoridades y principalmente justicia divina porque sé que Dios en estos momentos ha escuchado mis súplicas, ha escuchado el dolor de una madre desesperada, la cual ha pedido justicia por la muerte de su hija. Pues me quedo realmente sorprendida, pues en sí me llaman y me comentan de que hicieron la captura, pero no sé cómo hicieron para capturarlo. La detención se produjo en medio de una diligencia de allanamiento en el barrio 15 de mayo, mediante orden de captura por el delito de homicidio agravado. Mañana martes en horas de la mañana, el presunto criminal será presentado ante los estrados judiciales en la capital del Cesar, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.